¡Hey! Muy buenas chavales, estamos aquí en el canal y os vengo a comentar aquí la nueva modo de juego que metieron que se llama Resistencia y está bastante bien, os voy a contar mi opinión, mis puntos positivos y mis puntos negativos que le doy a este modo de juego que está bastante bien, en general la actualización estuvo bastante bien, pusieron como conseguir más armas más fácil y bastantes cosas que estuvo bastante bien, también la última parte de la torreta de zapador que me he comprado a la clase por cierto, traería un review con ese coso, zapador, con la torreta última, la escopeta si no me equivoco así que bueno, vamos a comentar más o menos los puntos negativos y negativos de este mapa por cierto, estamos jugando en live, no estoy indiferido ni nada, así que yo creo que vamos a usar la PR porque es la única que tengo con silenciador en este mapa, digo en este mapa, en este modo de juego hay que jugar con silenciador porque si morís, no respawneáis, eso es una de las principales cosas que me gustan de este modo de juego también me gusta que no se hagan demasiadas rondas, que no es mucho tiempo también y lo que no me gusta es que cuando mueres, ahora me matarán seguro porque con el lag que voy pues no voy a poder matar ahora veréis las cámaras, que no me gusta cuando te matan se ven las cámaras como del mapa y me gustaría que se viera la cámara del jugador de tu equipo, si queda, que eso no tiene sentido y no me gusta nada que hicieran eso pero bueno, es un punto negativo que tampoco es demasiado y tampoco me gusta mucho lo de que podemos capturar los dos, no entiendo muy bien el modo de juego aún de hecho, están capturando allí, allí está vale, no preguntéis por qué soy tan malo yo voy corriendo de aquí, que es que te digo que no sé dónde está uy, aquí está uy, me lo cargo me lo cargo ah, no ah, sí, sí, sí me lo he cargado yo perfecto por cierto, es ah, vale, ya son tres ya son tres vamos a pillarnos esto vale también eso de las cosas de las fichas estas eso me gusta bastante así que yo creo que puede estar bastante bien en modo juego sobre todo jugando en competitivo cuando nos acostumbremos a ello creo que puede estar guapísimo yo creo que voy a hacer ahí uy, uy, uy a ver, a ver, a ver a ver tengo lo del daño le he dado en la cabeza y no se muere hijo de la gran puta ay, lag, lag de mierda esto es lo que me refiría yo lo de la cámara o sea, por qué por qué hacéis esta mierda GameDub por qué hacéis esta puta mierda pudiendo poner la cámara del jugador y ponéis esta mierda que queda fatal, tío o sea, por qué por qué bueno, hemos ganado una última ronda y ya ganamos ya la mierda no sé si grabar otra partida más o no yo creo que sí porque os debo que el último apoyo tuvo el último apoyo madre mía el penúltimo vídeo tuvo casi 600 visualizaciones y por ese apoyo todo que tuvo por cierto los que me pediste saludos en el vídeo anterior los daré en el próximo vídeo vale le hemos dado le hemos dado en la cabeza a uno y otro nos ha dado en la cabeza a nosotros es que ese sitio ese sitio no es bueno no es bueno porque o sea, ya salen apuntando es lo típico, ¿no? así que para la próxima si perdemos esta no, esta vamos a ganar vámonos hemos ganado hemos ganado bastante bien yo hice una partida de mierda eso está claro pero espero en tejados en tejados me gusta mucho el punto donde está porque podéis hacer cada jugadita, tío es que odio a la gente de este juego todos botan calles de mierda me van a tocar los cojones ese mapa a ver cuánta batida tenemos 23% madre mía en general yo le doy como un 7 a este modo ojo es que sería de mis preferidos si fuera por lo de la cámara y en vez de poder capturar los dos equipos fuera tipo buscar y destruir que uno tuviera la bomba tuviera que plantar y el otro tipo critical ops y tipo el de toda la vida call of duty estaría buenísimo que pusieran así pero bueno así tampoco está nada mal y yo creo que le hacía falta algo así para el competitivo así que bueno bueno vamos a ver por cierto espero que esta semana ya me llegue la tablet porque estoy hasta los huevos tío hasta los huevos yo no soy de esperar mucho y la verdad llevo una semana esperando por la tablet bararnador me está poniendo de los nervios así que vamos a ver esta partida la vamos a ganar también y voy a quedar primero de mi equipo porque yo lo digo tío esta vez tío yo creo que voy a ponerme en plan tipo sabes tipo más vida más vida por aquí si hacemos headshot ya está así que vamos cuántos son ellos son cuatro y nosotros cuatro bastante bien así que mucho cuidado a ver vamos a seguir es que yo voy a meter un headshot que vamos a flipar en colores vale por ahora ni me han dado así que muy bien mucho cuidado por aquí hola vale le damos en la cabeza ahí está y no preguntéis cómo porque ni siquiera le vi hola uy dios mío en la cabeza ese headshot al que sabía madre mía este tío me va a matar y me va a decir al que sabía vale escondemos tiramos la herramienta y se la come cómetela no se la comió madre mía tío que me he cargado tres que me he cargado tres vosotros para vosotros esto será fácil pero para mí lo juro es prácticamente imposible este sabía sabía que iba a venir por detrás este tío vámonos que me echa todo el equipo tío que me echa todo el equipo pero que fucking motherfucking pro madre mía que inglés soy habéis flipado con mi motherfucking pro ahí vamos a pillarnos esto ya tiene bastantes habilidades por cierto así que está bien está bien vamos a ir esta vez por arriba porque hemos ponido aquí no por otra cosa pero bueno así que mucho cuidado van a venir van a venir por aquí no desde luego van a estar todos por la parte de atrás si equivocado no estoy es de hecho se acaban de cargar a un compañero en la parte de atrás ojo donde te crees que vas donde te crees que vas asistencia me da igual me da igual me da igual el caso es ganar así que vamos a ver por aquí a ver asomaros 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 nadie que venga por ahí aquí ha muerto un compañero así que por aquí tiene que haber algún enemigo vale nos están capturando la de hecho la acaban de capturar pero no importa porque yo esto no lo entiendo mucho así que compañero madre mía madre mía tío por el maldito mensaje este tío si querías salir en el vídeo lo has conseguido macho venga vamos otra vez joder es que nunca se activó los mensajes estos y al final pasa lo que pasa pero bueno no importa por cierto nos han matado y ni cuenta nos han hecho ahí la violada padre así que cuidado cuidado seguimos apuntando acabamos de ver a alguien ahí what the fuck no tengo ni idea de donde están aquí de hecho aquí de hecho aquí de hecho aquí vale le he dado venga tío venga tío venga tío a dos de vida uno y el otro no sé cuánto dejé pero lo tuve que dejar tomatito tío yo creo que lo dejé a una bala también ah que asco tío que asco que asco que dejarlos tan tocados no me mola nada bueno da igual da igual siete minutos por favor compañeros no de hecho no tenemos que ganar esta partida o vamos a perder después de la partida tan épica que me hice antes y ahora tío no maté a nadie esto es penoso tío vale vamos segundos de mi equipo aunque en realidad deberían decir primero por bajas pero bueno pero bueno vamos a aquí correr por aquí rápido y ahora hola aquí no se ha muerto que jaque que mira como tío si llego a estar solo en casa meto un grito que bajan los vecinos y se tiran por la ventana tío pero otra vez me salgo del puto juego ¿por qué? cajones no se ha muerto aquel tío pero habéis visto como le estaba apuntando a la cabeza tío ahora va y le estaba apuntando al pecho pero da igual le di no se como 10 balas tío muérete cabrón ay y hemos perdido y hemos perdido tío y hemos puto perdido bueno chavales hasta aquí llegó el video espero que sea muy apoyado por favor dad like y pasado mañana tendréis pasado o mañana no se me lo pienso tendréis video así que muchas gracias por el apoyo que estáis dando estos días al canal si queréis que os saludo en un video en el próximo video ponedmelo por los comentarios recordad que los del video anterior que pediste y saludos os saludaré en el próximo así que muchas gracias por todo el apoyo la verdad os quiero muchísimo por el apoyo que me estáis dando en el canal así que bye ¡Gracias! ¡Gracias!